Este día 3 de diciembre recordamos el nacimiento y la trayectoria de Suzanne Kramer. Nació en Frankfurt del Menno, Alemania, el 3 de diciembre de 1936. Falleció en Hollywood, Los Ángeles, California, Estados Unidos, el 7 de enero de 1969. Suzanne Kramer fue una actriz alemana de cine y televisión. Su cabello rubio y facciones perfectas la convirtieron en una estrella internacional en la década de 1960. Kramer tuvo una carrera de seis años en la televisión estadounidense, comenzando con un episodio de Dakotas en 1963, finalizando con un episodio de 1969 de Kangs of Will Sonnet. En el medio, ella estaba en otros 24 papeles de televisión, entre ellos dos apariciones en The Rocks en 1964, dos apariciones en el Craft Suspense Theater en 1965, dos apariciones en el Burgess Law de 1964 a 1965 y también dos apariciones en The Men. The Uncle también hizo apariciones en 1964 y 1965 en dos episodios de Perry Mason, el caso de un lugar llamado Medianoche, y como la asesina Gerta Palmer, en el caso del fugitivo Frawley. También intervino en series como El Superagente 86, en Bonanza, en Death of Ballet Days, en I Don't Say, en My Favourite Martian, entre otras. En cine trabajó en Argentina, en la película Yo Quiero Vivir Contigo, dirigida por Carlos Rinaldi, en 1960, donde fue protagonista junto a Alberto de Mendoza. Su voz fue reemplazada por la de la actriz argentina Nelly Meden. Desde 1959 hasta su muerte en 1969, trabajó en más de 20 películas. Esto fue parte de la vida y la historia de la actriz de cine y televisión Susan Kramer, recordando este día 3 de diciembre la fecha de su nacimiento.